Hola amigos, ¿cómo va su fin de semana? Nosotros les hemos preparado un capitulazo lleno de ofertas increíbles para su Nintendo Switch. Hoy el protagonista ha sido Nintendo. La gran nene por fin ha decidido rebajar varias de sus sagas más emblemáticas. Por supuesto, también les mostraremos una selecta mezcla de Indies y AAA. Así que prepárense, comenzamos. Bien, antes de pasar a los juegos recomendados del día, aquí les dejamos una lista con las ofertas más destacadas en juegos desarrollados por Nintendo. Como ven, Bayonetta 3 brilla enormemente junto a Kirby and the Forgotten Lands o Mario Odyssey. Chéquenla bien. Ahora sí, iniciamos con Tunic. Tal vez el mejor juego de la lista y es que sencillamente no existe un título ahí fuera con tal capacidad para asombrarte a cada paso. Mucho se dice que es un juego difícil y que es un clon de Zelda, y tal vez lo conozcas por eso, pero este gran título es mucho más que eso. Es fácilmente una de las obras maestras que el género de aventura tiene por ofrecernos. Una obra enigmática que te dejará solo a tu suerte, pero eso es lo divertido, pues solo podrás descifrar su misterio con el poder de tu intuición, con tu perspicacia, tu curiosidad, tu habilidad de asociación y, por supuesto, al abrir tu mente y pensar más allá de lo que ve en tus ojos. Ya todos sabemos que Red Dead Redemption es uno de los mejores sports que se han hecho para Nintendo Switch. La novedad es que ahora podrás hacerte con él con un muy buen descuento. Y así, poder seguir la historia del implacable pero carismático John Marston, un ex forajido que se ve obligado a ir tras su antigua banda. ¿Por qué decidió alejarse del crimen? ¿Aún tiene amigos? ¿O está completamente solo? Descúbrelo jugando a esta maravilla con todo y el DLC en Dead Nightmare. Sigamos con Cyber Shadow, un gran juego de acción y plataformas del que casi no se ha hablado. La verdad es que es un gran tributo a Ninja Gaiden y Shadow of the Ninja. Aquí encontrarás acción y plataformas pero sobre todo mucho reto mientras exploras fábricas claustrofóbicas, laboratorios infestados, costas fortificadas o vastos entornos urbanos mientras vas adquiriendo habilidades cada vez más sorprendentes. Lo mejor es que estas habilidades fueron diseñadas con mucho ingenio, así que prepárate para jugar de formas distintas a la vez que combates a un peligroso ejército de seres sintéticos. En serio, las mecánicas de Cyber Shadow te dejarán sorprendido. Prepárate para ablandir la katana como el último sobreviviente de tu clan para descubrir quién o qué ha provocado que la humanidad haya caído en la perdición. En verdad que nunca nos cansaremos de recomendar Dark Souls. Es cierto que las obras de Hidetaka Miyazaki no son para todo el mundo pero sí se les da la oportunidad. Realmente resulta muy fácil comprender esta variante de diseño creada por este legendario japonés. Sí, parece que solo se trata de enfrentamientos contra imponentes enemigos y jefes finales, pero lo interesante es que tú eres el encargado de conocer el mundo, construir la historia y entender todo lo que los personajes del juego tienen por ofrecer. Esa mezcla entre mística, soledad y jugabilidad es lo que convierte a esta saga en algo casi perfecto. Por otro lado, aún seguimos sosteniendo que FASA Remex es uno de los juegos que mejor se ven en la consola. Switch hizo posible que los desarrolladores lanzaran el juego que siempre habían querido actualizando la versión de Wii U. El resultado es un título de carreras futurista que corre a 1080 y 60 cuadros por segundo, pero lejos de su increíble rendimiento, lo que más sorprende es su jugabilidad. Esta es tan visceral, alocada y endemoniadamente fina que no podrás creer que se trata de un simple juego indie, sin duda una obra maestra. Y si pensabas que el espectacular Blathemus era el único juego en 2D que rinda homenaje a Dark Souls, déjanos decirte que existe otro título llamado Dark Devotion que sin duda te sorprenderá. Aquí deberás vagar por un oscuro templo diseñado al más puro estilo de los metroidvania, eso quiere decir que estarás recorriendo un complejo laberinto, lleno de trampas, peligros, niveles interconectados y por supuesto temibles enemigos. Lo más interesante es que su historia resulta bastante especial y deberás enterarte de ella mediante una infinidad de objetos regados por los escenarios. El combate resulta muy divertido y desafiante, además de que cada vez que pierdas también perderás todos tus objetos, mecánica que termina añadiendo todavía más reto. Una vez más Dragon Ball Z Takakarod ha visto rebajado su precio de forma considerable. En esta aventura con tintes de RPG deberás revivir la historia de Goku y otros guerreros Z. Además de épicas batallas, experimentarás la vida y el día a día en el mundo de Dragon Ball. Esto te llevará a realizar actividades como pelear, pescar, comer o entrenar a Goku, Gohan, Vegeta y los demás. También tendrás la capacidad de explorar un montón de nuevas zonas y encontrarte con un sinfín de aventuras a medida que avanzas a la historia y formas poderosos lazos con otros héroes del universo de esta legendaria saga de anime. Pasemos ahora a hablar de New Super Lucky Tale, un juego que sufrió muchas críticas cuando se lanzó para Xbox y PC, aunque en realidad no hablamos del mismo juego ya que en Switch fue mejorado en temas de control y cámara. Créenos, estas mejoras lo convirtieron en toda una maravilla. Aquí encontrarás buenos desafíos, rompecabezas, laberintos y una combinación de niveles 3D y 2D muy divertidos. Si a esto le sumas que sus personajes son geniales, pues tienes juego para rato. Además, el título está lleno de coleccionables, secretos y batallas emocionantes contra jefes, así como mundos únicos y encantadores. En serio, se trata de un juego de plataformas en 3D de los buenos, hecho con toda la esencia de la vieja escuela. No te lo puedes perder. Pero bueno, no está de más decirte que uno de los mejores juegos del 2023 podrá ser tuyo por un muy buen precio. Hablamos de Bainful Guardian Moonbrider, una exquisita y soberbia obra de corte retro que nos dejó maravillados. No solo su música y arte es brutal, también su jugabilidad da mucho de qué hablar pues no solo se trata de correr, saltar y luchar. También deberás ir encontrando una especie de chips modificadores que te permitirán ir personalizando el estilo de combate a lo largo de sus 8 fases. Esto le da un toque de estrategia muy divertido al juego, además de que también sentirás la necesidad de rejugarlo más de una vez. Toma tu control y embárcate en una aventura de venganza contra un estado totalitario. Moonrider fue creado por ellos para salvar guardar sus intereses, pero él ha decidido rebelarse contra esos planes de dominación, así que ahora la humanidad tiene un nuevo héroe. Y bien, sin lugar a dudas, la industria le debe mucho a Shovel Knight, pues en una época en la que el movimiento indie aún no alcanzaba un nivel técnico equiparable al de los juegos clásicos que intentaba homenajear, llegó este juegazo de Yash Club Games para marcar el rumbo y demostrar que los desarrolladores independientes sí podían crear juegos que genuinamente se vieran, se escucharan y sobre todo se jugaran como en los viejos tiempos. Además, el título es sorprendentemente divertido, un juego de acción y aventuras de estética 8-bits en el que teníamos que acompañar al caballero de la pala en su lucha por salvar a su amada que cayó en las manos de una malvada hechicera. Lo mejor es que esta versión Treasure Drop incluye todo el contenido lanzado hasta la fecha, así que no te lo puedes perder. Y con esto hemos terminado por hoy. Sin duda, ha sido uno de los mejores capítulos de las últimas semanas, así que no olviden pasar a la caja de comentarios para decirnos cuáles juegos se van a comprar. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!